Este proyecto nos ha permitido estandarizar lo que entenderemos por e-learning en nuestra universidad. Tomamos como base el actual modelo educativo y sobre este desarrollamos una metodología de educación a distancia. Han participado más de 40 académicos en los distintos niveles de formación, tanto en pregrado, en posgrado, como también en educación continua. Por lo mismo estamos muy satisfechos con los logros obtenidos a la fecha. El diseño instruccional y learning de programas de postítulos, cursos, diplomados, valoran y priorizan la preparación de la enseñanza. Razón por la cual esta estrategia va a venir a suplir una gran necesidad de aprendizaje posterior a la formación académica de pregrado. Como estudiante, la modalidad e-learning fue un gran aporte a mi formación profesional, ya que me brindó varias herramientas como Wix, foros, clases grabadas, las cuales me permitieron poder compartir experiencias con mis compañeras y a su vez adquirir nuevos conocimientos en relación a mi área. A su vez destacar que cada una de estas actividades en el módulo estuvieron expuestas de forma clara, atractiva y motivadora para cada uno de nosotros, lo que nos permitió poder optimizar nuestros tiempos. El sistema e-learning que nosotros utilizamos en el Magister nos permitió por un lado mejorar la obra autónoma de los estudiantes, pensando que son estudiantes que trabajan y por otro lado son estudiantes que provienen o que están fuera de la región. Además nos permitió mejorar las actividades y la planificación de esas actividades, con la utilización de elementos como son videos, plataformas, chat. Los profes tienen muchas habilidades a la hora de desarrollar videos educativos, porque realmente le dedican el tiempo para que salgan de buena manera, sean bien explicados y el estudiante puede aprenderlos fácilmente. Y en el peor de los casos, si es que aún tuviese dudas, los profesores siempre nos asignan un horario de atención, entonces puedo ir a su oficina y corroborar las dudas que tenga en el momento que yo quiera. Por otro lado, se aprovecha significativamente el uso de la plataforma EDUCA, potenciando y colocando a disposición todos los recursos de los que ella dispone. Finalmente, señalar que todos los académicos podemos formar parte de esta experiencia, no estamos solos. El centro e-learning genera un proceso de acompañamiento, de creación de materiales, de seguimiento y apoyo durante todo el proceso. Todos estamos en condiciones de desafiarnos y participar de esta nueva modalidad. Nuestra universidad está en un punto de inflexión donde el e-learning va a jugar un rol fundamental para el desarrollo de la formación de nuestros futuros estudiantes. Así que les invitamos a participar. Música Gracias por ver el video